Música 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 ¡Oh, Taitina! ¡Ah, tú te quiero amar! ¡Vió, tu quejas! ¡Já, lá, tú te quiero! ¡Oh, Taitina! 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 ¡Ay, te llaname! ¡Y te va a fallar! ¡Y lo que es! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chisto, piso! ¡Chisto, piso! ¡Mágan, poquete y niñere! ¡Ve a todos! Gracias por ver el video. 370, 390, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 410, 390, 420, 490, 420, 490, 490, ¡Aplausos! Chabones y chabones y y abajo, resto, permiso. Esto, resto, mesa. MESA, BANCHIS, CHAMOLES, MESA, MESA MESA, MESA MESA, MESA MESA, MES Tobe 50 50 es próplente 20 40 50 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.